Un avance importante reporta la vacunación en los centros penitenciarios de Pérez Celedón según los datos del Ministerio de Justicia y Paz. En el Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz, se reporta una población vacunada de 83.7%. En este CAI, solo una persona se negó a recibir la dosis. En la Unidad de Atención Integral Pabru Presperi, la población residente vacunada con al menos una dosis llega al 96%. En esta UAI, 11 personas dijeron no a la vacuna. Así avanza la vacunación en estos dos centros penitenciarios ubicados en Palmares, de Pérez Celedón.